F. Gerold Vera, el líder de Mana, fue una de las tantas celebridades que desfiló por la alfombra roja de la última edición de los premios Grammy Latinos y, además, se animó a subir al escenario para brindar un show. F. El mexicano fue una de las figuras que recibió más menciones en las redes sociales, aunque no por su música, sino por su aspecto físico. F. El cantante, que se llevó el galardón a la persona del año, fue el centro de especulaciones y burlas sobre supuestos cambios en su rostro. Días más tarde, su ex-mujer, Mónica Noguera, habló al respecto en un programa de televisión. F. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta. F. Se estaba desangrando, dijo Noguera en el programa de primera mano. F. El músico fue distinguidos con el galardón a la persona del año en los Grammy Latinos 2018, Ruters, Mario Anzuoni. F. La ex-mujer del cantante le pidió que no se hiciera más cirugías estéticas. F. No se tiene que enfocar en la cuestión física porque es un artista muy grande y una gran persona que colabora con los derechos humanos. F. ¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Él estaba a punto de morir. No dijo nada, pero me duele mucho. F. Lo vuelvo a repetir, no necesita hacerse nada físicamente, concluyó. Olvera estuvo en el centro de la burlas por los cambios en su aspecto físico, Ruters, Mario Anzuoni. Por su parte, en la entrega de los premios de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas, Olvera se refirió a su lucha por los derechos de los inmigrantes. F. Gerolvera y los integrantes de la banda en los Grammy Latinos quiero decirles que seguiremos luchando por los derechos de los inmigrantes que han hecho grande a este país por los Estados Unidos. F. En el siglo pasado fueron la diferencia para que sea tan grande. Punto. Lucharemos por la madre tierra, por los derechos de la mujer, y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma, fueron sus palabras. Punto. Lucharemos por la primera.